5 RITUALES CUÁNTICOS PARA TRANSFORMAR TU REALIDAD ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque lo intentes, tu vida parece repetirse como un ciclo que no puedes romper? No es azar, no es mala suerte, es física. La física cuántica nos muestra que el mundo no está hecho de cosas, sino de posibilidades. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, está colapsando una realidad potencial. Pero aquí está lo impactante. La mayoría de las personas colapsan la misma realidad, una y otra vez, sin saberlo. Hoy te voy a revelar 5 RITUALES CUÁNTICOS que están diseñados para hackear ese bucle. Técnicas con base científica, neurofisiológica y energética, que si las aplicas como te mostraré, podrían literalmente reescribir la estructura de tu destino. El último ritual es tan poderoso que incluso ha sido documentado en estudios clínicos. Así que quédate hasta el final, porque ahí es donde ocurre la ruptura del patrón. Primer ritual, el encuentro con tu doble cuántico. Este ritual se basa en la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier-Malette, que plantea que coexistimos con una versión futura de nosotros mismos en otra dimensión temporal. ¿Recuerdas ese momento en el que sentiste que algo te dijo no vayas por ahí y luego descubriste que evitaste un accidente? Eso no fue intuición. Fue tu doble cuántico advirtiéndote desde el futuro. Cada noche, antes de dormir, en ese instante exacto en el que estás a punto de quedarte dormido, haz una petición precisa a tu doble. Muéstrame mañana una señal clara de cómo avanzar hacia mi propósito. Luego, duerme. Sin expectativas, sin lógica. Sandra, una terapeuta holística, comenzó este ritual durante una crisis económica. A los tres días, una antigua paciente la llamó para ofrecerle un contrato de largo plazo. Dijo, Soñé contigo anoche. Sentí que debía llamarte. Esto no es magia. Es sincronización de líneas temporales. Tu doble ya ha vivido lo que tú estás intentando resolver. Segundo, ritual. La respiración de colapso de realidades. Este ritual no es solo una técnica de respiración. Es una herramienta para acceder al campo cuántico y reprogramar tu identidad. La física cuántica sostiene que antes de ser observadas, las partículas existen en múltiples estados simultáneamente. Esto se llama superposición. El colapso ocurre cuando el observador, es decir, tú enfocas su atención. En neurociencia, se ha demostrado que la respiración regula el sistema nervioso autónomo y permite entrar en ondas cerebrales alfa y teta, estados óptimos para crear nuevas conexiones sinápticas. En resumen, tu respiración más tu enfoque igual, tu nueva realidad colapsada. ¿Cómo hacerlo primero? Encuentra un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta, pies apoyados en el suelo o en posición de loto. Segundo, respira con ritmo. Inhala cuatro segundos. Retén siete segundos. Exhala ocho segundos. Repite este ciclo cuatro veces para alterar tu estado mental. Tercero, visualización cuántica. Imagina tres versiones de ti. La primera, estancada. La segunda, intentando pero dudando. La tercera, viviendo exactamente la vida que deseas. Con salud, libertad, abundancia. Cuarto, ahora entra en esa tercera versión. No solo la veas, sé ella. Respira como si ya tuvieras esa vida. Siéntate como esa persona. Agradece como si ya lo hubieras logrado. Tu sistema nervioso no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. Mauricio, coach de vida en Ecuador, usó esta respiración cada mañana durante 21 días. Visualizaba a su versión ya posicionado como referente en su industria. Al día 15, fue invitado a una entrevista en un canal nacional, que terminó atrayendo clientes de alto valor. Él no lo forzó, lo colapsó desde adentro. Hoy elijo colapsar la versión de mí que ya vive lo que sueño, porque si puedo respirarlo, ya está en mí. Tercero, ritual. El ritual del objeto cuántico. Este ritual se basa en la idea de que la materia guarda memoria, no solo a nivel físico, sino energético, y tú puedes liberarla para reprogramar tu campo. Rupert Sheldrake, doctor en biología por la Universidad de Cambridge, desarrolló la teoría de los campos mórficos o campos morfogenéticos. Estos campos son estructuras invisibles que contienen la información de cómo se organizan los sistemas, desde células, animales y personas, hasta recuerdos colectivos y objetos. En palabras simples, todo objeto cargado de significado emocional tiene una huella vibracional. Una prenda, una carta, una joya, incluso una libreta, pueden actuar como anclas que te mantienen atado a una frecuencia del pasado. Aunque tú digas, ya lo superé, si ese objeto sigue presente, estás manteniendo viva la información antigua. Porque estás haciendo un acto simbólico cuántico y físico a la vez. Estás reprogramando tu inconsciente a través de un lenguaje que sí entiende, el símbolo, la intención y el acto emocional cargado. Al liberar el objeto, no solo limpias el espacio externo, limpias un archivo energético que te mantenía en bucle. Primero, encuentra el objeto. No lo elijas con la mente. Siente cuál objeto tiene una carga emocional densa. Puede ser una carta, un anillo, una camiseta, un correo impreso, una foto, cualquier cosa que represente una etapa que ya no te sirve. Dos, tómalo con ambas manos. Siéntate en silencio. Respira tres veces profundamente. Siente cómo parte de tu historia está guardada ahí. No reprimas la emoción. Es parte de la limpieza. Tercera, declara con firmeza. Esta frecuencia ya no me representa. Libero su energía y doy paso a una nueva realidad. Puedes repetirlo hasta que lo sientas verdadero. Cuarto, acto simbólico. Si es papel o algo biodegradable, entiérralo bajo tierra o quémalo, en un lugar seguro. Si es metálico o no se quema, sumérgelo en agua en movimiento, como un río o mar, o entrégalo a alguien si sientes que ya no es parte de ti. Este acto es lo opuesto a apegarse. Es el nacimiento de una nueva identidad. Natalia, terapeuta energética en México, guardaba durante años una pulsera que su expareja le regaló. Aunque había hecho terapias, meditaciones y trabajado su autoestima, sentía que siempre volvía a atraer el mismo tipo de relaciones. Un día, en un retiro, hizo este ritual. Enterró la pulsera con una nota escrita a mano que decía, te libero, me libero. Semanas después, comenzó a atraer personas completamente diferentes. Incluso su clientela cambió. Sentí como si esa versión mía se hubiera disuelto con la tierra. Dijo, cada objeto vibra, y cada vibración sostiene una versión de mí. Hoy elijo liberar este objeto, para liberar la versión que ya no soy. Cuarto ritual, la sintonización de coherencia. Este no es un ejercicio emocional. Es una tecnología biológica para crear atracción cuántica real desde el corazón. El HeartMath Institute ha investigado durante más de 30 años el poder del corazón como generador electromagnético. Descubrieron que el campo del corazón no solo es hasta 5.000 veces más potente que el del cerebro, sino que emite una frecuencia que influye en el entorno y en otras personas. Cuando entras en coherencia cardíaca, es decir, cuando tu respiración, tus pensamientos y tus emociones se sincronizan, ese campo se vuelve ordenado, fuerte y dirigido. Y aquí está lo cuántico. Un campo ordenado atrae orden. Un campo caótico atrae caos. Porque el universo responde a frecuencia, no a palabras. Muchas personas piensan positivo pero sienten ansiedad, duda o escasez. Eso crea incoherencia. Y el campo cuántico responde a lo que emites, no a lo que repites. La coherencia te alinea con la realidad que deseas, no desde el deseo, sino desde la experiencia energética de que ya está sucediendo. Primero, ubícate en un espacio silencioso. Siéntate o recuéstate. Coloca tu mano dominante sobre el pecho. Segundo, respira en ritmo. Inhala cinco segundos. Exhala cinco segundos. Hazlo durante dos a tres minutos para sincronizar el sistema nervioso. Tercera, conecta con una emoción elevada. Recuerda un momento específico en el que sentiste una de estas emociones. Gratitud profunda. Amor puro. Paz total. Inspiración genuina. No es imaginar la emoción. Es volver a sentirla con todo tu cuerpo. Cuarta, mantén esa emoción mientras visualizas una situación deseada. No como algo que va a pasar, sino como algo que ya ocurrió. Por ejemplo, si deseas libertad financiera, siente la gratitud de saber que ya la tienes. Tu mente racional puede resistirse, pero tu campo no distingue entre lo real y lo intensamente sentido. Lucía, una artista visual, comenzó este ritual al despertarse y antes de dormir. Durante una semana, activaba en su corazón el recuerdo de cuando vendió su primera obra. Sentía gratitud, orgullo, alegría. Mientras sostenía esa emoción, visualizaba con detalle que una galería de arte en Berlín la contactaba para exponer su trabajo. El séptimo día sin haber hecho promoción directa recibió un correo de una curadora europea. Coincidencia o coherencia. No se trata de pensar bonito, se trata de alinear mi energía con el resultado, como si ya fuera parte de mí. Haz este ritual cuando tengas dudas, miedo o estés por tomar decisiones importantes. Te sacará del caos mental y te llevará al orden energético. Y recuerda, lo que sostienes en tu campo con coherencia, el universo lo devuelve como forma. Quinto. Ritual. El salto cuántico intencional. Este ritual es avanzado. Parte del modelo cuántico de la transformación del doctor. Joe dispensa. Todo salto cuántico requiere una muerte simbólica. No puedes llevar tu antigua personalidad a tu nueva realidad. Escribe en una hoja lo siguiente. ¿Quién eres hoy? Hábitos, creencias, emociones. ¿Quién debes ser para tener la vida que deseas? Luego, toma esa hoja y rómpela. Mientras la rompes, declara, elijo morir a esta versión de mí, porque ya no soy ella, ya no soy él. Esteban, ingeniero de sistemas, hizo este ritual justo antes de renunciar a su empleo. Tenía miedo, pero ese acto simbólico lo impulsó a emprender. Hoy, su startup de inteligencia artificial, factura más de seis cifras al año. No es el ritual, es la energía que activas al hacerlo. Estos cinco rituales no son fórmulas mágicas, son llaves, puentes, portales, pero solo funcionan si los cruzas con presencia, intención y repetición. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos rituales vas a aplicar primero? ¿Qué versión de ti estás listo para colapsar en tu realidad?